¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo, Dragon Ball Fighter. Madre de Dios, lo que os tengo hoy preparados. Tenemos al bueno de Shanks. De vuelta al fighter. Bueno, de vuelta. No juega, no juega. Va jugando de vez en cuando, ¿vale? Pero ayer mismo tuvo partidas contra el Papu. ¡Misterioso! Creo que es la primera vez que juega, creo. No lo sé ahora, ¿vale? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, el caso. Shanks contra el Papu. Vale. Vámonos. Ahí estamos. Shanks, que desde que ha vuelto a jugar al fighter, le ha pillado el gusto a este equipo, al Goku Black, al Yamcha y al Tenshinhan. Un equipo que está bien, ¿vale? No es mal equipo. No es mal equipo. Y ahí lo tenemos. Todo lo que lleve un Tenshinhan está fuerte. Está fuerte. Vale, no lo puede matar, creo. O sí. Bueno, tiene el Tenshinhan, claro. Quita un poquito más. Ahí lo tenemos. Sí. Sí. Creo que hubiera pasado algo parecido, o no tanto. No tan parecido. Digo, a lo mejor si hubiera... O sea, el cooler también con ese extra de daño que tiene en el level 1. Pero bueno, hacer level 1 del Tenshinhan... Ya sabéis que está muy, muy bien. Ahí lo tenemos. Papu buscando sus loops. Y el aire a aire con el Vegetta base le está jugando a Shanks sus viejos personajes. Sus viejos personajes. Porque Shanks jugaba al Trun, jugaba al Vegetta... ¡Muere! Bueno, Goku Black al hoyo, pa' variar. No se podía saber. Este, 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 este. El calvo este. Este es el que gana. Ese es el que gana partidas. Ese cambio ha sido ahí... Bueno, le ha salido bien. ¡Uy! Jugando ahí al Sonic. Lo mete en block. ¡Vale! Buen... Buen intento ahí de Mix que le ha salido. Vale, le pillaba al Backdash. Shanks con ese Yamcha que no conecta. No conectaba al último. Sigue la presión. ¡Bah! Bien tocado, bien tocado. El Papu sabía, el Papu sabía que ahí se podía. El Papu sabía que ahí se podía. ¡Le gana el Clash! Le gana el Clash. Cuidado, se caga encima. Está nervioso. Está nervioso el Papu. Ese fake cross que no sale. Y el Papu, además, muy atento. Muy atento siempre con el botoncito preparado. Bueno, has perdido, Papu. Es el Ten Shinhan, amigo. ¡Buen aire, aire! Por parte de Shang. Lo ha matado, por cierto. Ese Trun está muerto. Abajo. Venga. Nivel 3 y dale, 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 dale. ¡Bien! ¡Espetacular! También diría que Shang tuviese cuidado porque un Open de ese Vegetta base con 7 barras le daría la victoria al Papu. Vale, buenísimo el Dodonpa. Muy potente. Venga, chao. Sparky. ¡Uy, uy, más con Sparky! Buscaba el aire. ¡Aire! ¡Se cruzó en el último momento! ¡Ahí lo tenemos! Y esta es para el Papu, ¿eh? Se va con el Sparky. Sí, 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 sí. Se va con el Sparky. Ese nivel 3 como aprieta. Y encima con Limit Break y Sparky activado, ¿vale? Que es más todavía. El Papu se lleva la primera en un combatardo. Vamos a ver si la experiencia, la experiencia puede contra la juventud. Así que, bueno, ahí estamos. Aire, aire. Muy fresco. Por parte de Shanks. Ok. Ahí lo tenemos. Ese Knockdown. Venga, 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 venga. Buena, buena defensa. Y al Papu. Buena. Sí, señor. Ese Goku Blue muy fresquito, ¿eh? Muy fresquito. Le sabe. ¡Uy! Teoría mixear. No. Aparte de Shang, ya sabéis que... Bueno, si no lo sabéis, lo digo yo. Es un jugador muy agresivo. ¿Vale? El playstyle de Shang es... Wow, buenísima esa. Es bastante agresivo. Ahí lo tenemos. Patadón. Entra el Tenshinhan. No mata. Lo saca de la pantalla. Sparking. Ufa, bien techeado ahí. Yo me tiraba el Sparking, ¿eh? O cambiaba o algo. Vale, buena. Ahora es... Ufa. Es una buena oportunidad. ¿Veis? Shang dice que se cubra otro. Es muy agresivo. Es muy agresivo. Y ya está. Bueno. No se va a cubrir. Y menos llevando al Tenshinhan. El Papu ha desperdiciado a ese Goku Blue. No. Ahí hubiera podido pillarlo, ¿eh? Hablo de Shang. Una pena. Vale, vale. Bolita, bolita, bolita. Ese ki precioso. Patadón. Ok. Tiene barras, ¿eh? Está falto de recursos. Mi amigo Papu. Le tira el ki. Otra vez. Jugando ese neutro. Venga, venga. Ahora sí. Ya salió. Salió la asistencia y te ganó el neutro. Otra vez. Uy. No quería. No quería meterlo en presión. El disco. Jugando ahora un poquito de zoneo. A ver el que abre. Ahora sí. Ahora sí. Cúbretelo. Cúbretelo. Se queda corto, ¿sabes? Se queda corto. Vale. ¿Y ahora? ¡Opa! Ese 2H, ¿eh? Toma. Toma. Ah, eso está muy bien. Y muy difícil de ver, ¿eh? Esa... El rodillazo del Vegetta Base es muy complicado de ver. Que sí, que se puede castigar todo lo que tú quieras, pero tú esa reacción no lo vas a castigar casi nunca. Bueno, yo sí, ¿vale? Yo sí, pero porque soy guapo. Vosotros no. ¡Opa! Los combos de Friki. Los bombardos de Friki. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ese fallo. Bueno, ahora sí he utilizado el parking. Vale. Parking también. TR. Bien visto. ¡Oh! Muy calentito. He tocado. El cross. Buscaba el 2H. Buscaba el 2H. ¡Ah! Vale, ¿eh? Bueno. Toma. Los dos estaban con el parking. Podían permitírselo. Buen aire, aire. Buen rescate ahí de Shanks. Con 7 barras. Lo va a hacer adivinar. Lo va a hacer adivinar. 50-50. ¡Uf! Juegan rápido, ¿eh? Están jugando bastante, bastante rápido. ¿Y ahora? ¡No! ¡Se cagó! ¡Se cagó! Bueno, le salió bien. Le salió bien. Bueno, está bien. Está bien. La verdad. Ese pincho X era un TP. Era un TP 100%. Pero bueno. A mí me ha pasado también, ¿eh? Me ha pasado de marcarlo demasiado rápido. Vale. De marcarlo demasiado rápido y que te salga otra cosa. Vale. Estamos. El zoneo solo con Vegetta Base. Complicado esta para el Papu. ¡Uma! Vamos a ver un 50-50 por parte del Vegetta Base. Ahí lo tenemos. ¡Shine! A ver si le sale al Papu. Vale. Sí que le ha salido. Pero te has comido un pincho. Pincho. Más guadañazo. Vamos a ver si Shanks ahora logra hacerlo. El 50. Ahora sí. ¡Opa! Doble. Doble TP, mi amigo. No sé qué buscaba. Ajá. 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 Venga, venga. Este no abre. Solo tener paciencia. Estar pendiente del grab y ya está. Ahí está. Bien hecho. Vale. Te va a meter un super dais en la cara que vas a volar, Papu. Ya te lo digo, ¿eh? Ya te lo digo. Vale. Dolompa. Dios mío. Uy, 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 uy. Buenísima. ¡Buenísima! Conecto. Buen neutro de Shanks. Muy buen neutro de Shanks. Y ahí lo tenemos. El Calvo le pone el punto y final. Qué gran combate, ¿eh? Muy bueno. Uno a uno, ¿eh? Uno a uno. Muy, 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 muy buen show. Muy buen show, la verdad. El Papu parece que le ha pillado el gusto Al Vegetta base Porque bueno, su main es el Goku GT Ya sabéis, equipo de Goku Blue, Goku GT, Trunks Pero bueno, es que este tío sabe jugar Ya con... Le pasa con la guagua al Papu Se ha mirado todos los personajes A fondo Ahí estamos Busca Esa apertura 5S Bueno, vale Ahí lo tenemos Descatando de nuevo Papá Shanks Abajo A ver, a ver A ver, a ver Vale Uy Yo lo salvaba ese Goku Blue, eh Si no puede salir Un Sparking estaría bien Pero bueno Le ha salido bien A Senko Cubría ¡Ahí estamos! No Ahí no puedes tocar Ni más Ha fallado el combo Ha fallado el combo Y esto es... Esto es malo, eh Esto es malo Vale, Sparking, Sparking Podrías haberle matado al Goku Blue Al Goku Black, perdón ¡Oh! Lo puede matar ahora Ahí estamos ¡No! ¡Se caga! Está fallando los combos Está nervioso Uy, Dios mío Vale A ver Ha tocado rápido también Han tocado rápido, eh Los dos Pero bueno Pero bueno, claro 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 El 2L del Vegeta base Pues claro Ahí estamos Cuidado con los reflexes Shanks ¡Opa! Otro open Y ahora no hay Ahora no hay Sparking Hay que achantar Ahí lo tenemos Medio tubo A ver que tiene Shanks A ver, a ver A ver, a ver Ajá Ajá Este tío Es bastante bueno Vale DR Bien visto Buena Se murió Se murió Precioso Ajá Ajá Buenísima Buenísima No lo salva, eh No lo salva Básicamente porque Shanks No le importa que el Yamcha se muera Tiene uno de los mejores anchors Ahí preparados Full vida ¡Wow! Vale Caponazo ¡Dios! ¡Buenos H! Ahora sí Bien visto Bien Cuidado, eh El Papu misterioso, señores En problemas Ese Yamcha está haciendo todo un dolor de cabeza Kiki ¡Upa! ¡Upa! ¿Qué te pensabas? ¿Que no te iba a meter el autocombo? ¿Te pensabas que no te iba a meter el autocombo? ¡Claro que te lo meto! Ok Tenshinhan Un Open Y adiós al Trunks Vamos a ver si logra meterlo ¿Dónde vas? ¡Buen aire! ¡Aire! ¡Qué buen aire! ¡Aire de Papashanks! Increíble Está jugando muy bien esta, eh No 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 te vayas ¡No te vayas! El Chao Lo que te hace Se murió ¡Se murió! ¡Estoy cojo! Increíble Muy bien jugado por parte de ambos Muy bien jugado Pero se lo ha llevado Nuestro coleguita Shanks Muy, muy, muy buen show Amigos Si habéis disfrutado Ya sabéis Podéis dejar un poquito de apoyo al vídeo Que siempre se agradece Y muchas gracias